La Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo está muy agradecida con la entidad de CID. Mi nombre es Diana Mercedes Montialegre Polanía, yo soy la presidenta de esta junta. En la Comuna 5 son 23 barrios, tenemos que dar muchos agradecimientos a esta entidad, ya que inicialmente teníamos bombillos amarillos de estos tesodios, hoy en día tenemos bombillos LED. Todos nuestros barrios tienen ya bombillos LED, eso es un gran adelanto. Hemos logrado varios proyectos de expansión. El primer proyecto que lo ganamos fue el de la escuela Guillermo Montenegro. Alrededor de la escuela ya la tenemos iluminada. Estamos en un proyecto muy grande, porque ganamos otro proyecto de expansión de alumbrado en la calle 20A con carrera 14. Es un parque prácticamente abandonado por la iluminación y la inseguridad. Estamos muy agradecidos con esta entidad, ya que logramos que nos van a instalar los postes. Hemos tenido grandes retos y uno de los retos fue el de expansión de alumbrado, que ya lo logramos. Los beneficios que hemos tenido con el alumbrado han sido muy grandes, debido a que el cambio de bombillas ha hecho que se vea la iluminación en nuestro sector. Ese fue el primer cambio que tuvimos, un gran beneficio para combatir la inseguridad. En este barrio es el pasadero de los habitantes de calle, sobre todo cuando hay partidos. Tenemos el hospital, tenemos la electrificadora del Huila, y a pesar de ello hemos logrado un gran beneficio por la iluminación de estos nuevos bombillos. También otro beneficio que tenemos es los proyectos de expansión de alumbrado, que vamos a combatir la inseguridad y los robos de este sector. Logramos que el doctor Diego nos visitara el intercambiador vial de la toma. Fue una lucha muy grande por el robo de los cables, quedábamos a oscuras, la avenida de la toma quedaba completamente oscura, él nos volvió a apoyar a pesar de que los robos fueron más de dos veces, que quedábamos completamente a oscuras y ya logramos que tengamos la iluminación. Han sido unos beneficios porque él se ha puesto la camiseta, el director nos ha venido a visitar y pues ya lo hemos logrado. El alumbrado navideño es muy hermoso, el barrio primero de mayo se beneficia por el intercambiador vial de la toma, los visitantes llenan ese sector porque los muñecos son hermosos, la navidad espléndida, todo el mundo viene a tomarse las fotos, el intercambiador de la toma se volvió un sitio turístico para navidad, debido a la iluminación que tenemos por el alumbrado público que tuvimos ahorita en diciembre. El alumbrado tiene una ventaja de que uno pasa una carta a la entidad e informa qué podas necesitamos, qué arreglos de iluminarias, la idea es que nosotros los presidentes registremos la iluminaria, el poste, la dirección concreta para que tengamos la poda y la iluminaria arreglada. La demora es hacerla que en menos de ocho días ya tenemos un arreglo en esas iluminarias y gracias a Dios ahorita volvió a ver convenio con la CAM porque duraron un tiempo que nos pararon este convenio, en la CAM ya nos informaron y en el ESIT que podemos volver a pasar cartas, en eso sí los felicitamos porque duramos un tiempo que la CAM nos paró el proceso de poda de las iluminarias. La gente ya no creía en el proyecto de expansión, gracias a que ya nos pusieron dos postes, le iluminaron el puente de la toma con la barrio de la libertad, eso era muy oscuro, no había iluminación, gracias ahorita a la entidad, podemos decirlo a la ESIT, logramos que nos iluminaron este pedazo y estamos pendientes de las iluminarias de esa zona porque es completamente oscuro, en 60 años que tiene este barrio no teníamos la iluminación que tenemos hoy en día, hemos tenido un gran avance en modernización de alumbrado y yo pienso que en la Comuna 5 el barrio primero de mayo ha sido uno de los más beneficiados en cuanto a alumbrado público. Ya tenemos una gran iluminación y estamos pendientes de otras iluminaciones. La gente quedaba muy contenta cuando llegaron los bombillos LED, fue una satisfacción muy grande porque todos los bombillos ya ni se veían, estos iluminarios estaban prácticamente apagadas y dañadas y pues vamos mejorando cada día. Invito a toda la comunidad a que nos unamos a representar los proyectos, los presidentes hasta que no ven el resultado de otro presidente no lo creen. Podemos demostrar que sí se puede erradicar una solicitud ante la ESIT y que logramos tener las metas que queremos. ¡Gracias!